Nos encontramos en un estante de la Policía Nacional, específicamente en un plan que vienen manejando con la parte rural. Y están conmigo las personas que trabajan en este proyecto en este instante, el patrullero Jorge Jurado, bienvenido. Háblenos acerca de este proyecto, ¿cuál es su actividad? La Policía Nacional y la Dirección de Carabineros vienen desarrollando proyectos productivos con la comunidad campesina. En estos momentos tenemos 20 familias campesinas que estamos desarrollando lo que son las mermeladas, el jugo, el vino, que estamos creando con ellos para que vuelvan a creer en el campo, desarrollen y creen microempresas. Las tierras que la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal del Cerrito fueron gestionadas. Para que ellos cultiven ahí y creen otra vez en el campo, estamos con 600 plántulas de uva en este terreno que la Alcaldía nos donó. Específicamente, o sea, solamente trabajan en este terreno o le dan asesoría a otras personas del campo que tengan su propio terreno. No, nosotros entre más lleguemos a la comunidad campesina, nosotros somos asesores para desarrollar proyectos productivos. Cuéntenos, además de la uva, ¿qué otro tipo de cultivos hacen? Realmente nosotros en el departamento del Valle del Cauca estamos en ocho municipios, compañeros están desarrollando diferentes tipos de proyectos. La comunidad que quiera y se interesa en desarrollar proyectos productivos, nosotros estamos ahí, técnicos agropecuarios. Bueno, estamos aquí con una de las personas que también trabaja en esta actividad, ¿he cuento su nombre? Doña Graciela María Vélez. Doña Graciela, ¿de qué parte es usted? Doña Elena. ¿Y cuál es el proyecto que está trabajando en el momento? Con la policía, sobre lo de la uva, cultivo de uva, preparación de las modeladas, vinos, y muchas otras cosas más que estamos aprendiendo. ¿Y cuánto hace que empezaron con la policía a manejar esto? Lleva dos años antes. ¿Han encontrado apoyo en las empresas privadas, en las administraciones públicas? Con ellos ellos encontraron todos, precisamente estamos por ellos, nos dan a conocer por medio de ellos. ¿Usted qué mensaje le daría, de pronto, a otras personas que pueden estar interesadas en ayudarles o en colaborarles en este tipo de proyectos? Que se vinculen y los acepten con mucha voz porque son muy importantes. Ajá, bueno, tenemos otra persona por acá, amén tu nombre. Mi nombre es Heidi Juliana. Heidi Juliana, ¿cuál es la labor que tú compres dentro de todo este proceso? Bueno, la labor que yo cumplo, pues yo soy una de la beneficiaria del proyecto, que la labor es asistir a las capacitaciones que ellos nos brindan, estar pendiente del cultivo, de pues elaborar en el cultivo. Ajá, y tú también hace dos años estás dentro de este mundo. Sí, hace dos años y larguito estamos en el proyecto. Ajá, vamos a mostrar por acá, Freider, pues los productos que ellos tienen, que manejan, pero hablemos con el patrullero que nos informe dónde se pueden dirigir las personas o empresas o entidades que quieran apoyar a la policía en este tipo de proyectos a nivel rural. Claro que sí, estamos en el corregimiento Santa Elena, ese es el municipio del Cerrito Valle, estamos en el parque principal, estamos desarrollando lo que son los vinos artesanales, realmente sin alcohol, algo natural. ¿Algún teléfono donde los puedan ubicar para brindarles apoyo? Claro, el 314-646-0116. Bueno, pues una invitación entonces para la comunidad para que se acerquen a este tipo de procesos con los cuales está ayudando la policía. No, la Policía Nacional y los Carabineros de Colombia invitan a toda la comunidad campesina, o no sea comunidad campesina que quiera, iniciar proyectos con nosotros. Nosotros estamos de la mano con toda la comunidad.